Buenas, estamos en el Museo de Recife. No sé si me escucha. Buenas, ahora estoy en el Museo de Recife. Estoy hablando bajito porque hay gente y van a pensar que estoy loca. Bueno, más o menos la entidad de este museo es gratuito. Le dejan así tipo sus cosas. Yo tuve que dejar mi botella con agua en un locker o casillero y firmar así un libro de visita. Y te subí hacia el primer piso y vas a poder ingresar al museo. Y bueno, a continuación van a ver filmación y fotos de lo que es el museo, más que nada. No voy a hablar mucho porque hay que hablar bajito. Y bueno, espero que disfruten el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso es todo. Y desde ya. Gracias por ver este video. Espero poder subir otros más del viaje a Brasil. Chum chum.